¿Vamos a comer? No puedo, es cumpleaños de mi suegra. ¿La que murió el mes pasado? No, la otra. Lo que quiero decir es la... Lo que Sergio quiere decir es que prefiere comer en casa. Y es que la comida de Diana tiene algo tan especial que Sergio diría cualquier cosa por ir a comer diario a casa. Con Del Monte... ¡Casa, Dios!